Los seguidores de la Casa de Papel han recibido la noticia de la nueva temporada de la serie con alegría, lo que no es de extrañar si tenemos en cuenta que se ha convertido en la serie de habla no inglesa más vista en la historia de Netflix. Pero también con desconfianza, ya que la historia se cerraba en el último episodio y resulta difícil saber por dónde van a tirar los nuevos capítulos, que se estrenarán en Netflix en 2019. Si les faltan ideas, los responsables de la serie pueden echar un vistazo a Twitter y a Facebook, donde muchos seguidores ya han compartido un buen puñado de teorías sobre el futuro de esta serie. Exponemos algunas de ellas, no sin antes avisar de que hay spoilers. Muchos, de verdad, hay un montón de spoilers. ¿Quién es el personaje enmascarado? Y uno, Berlín vuelve. En la imagen que ha avanzado Netflix aparecen el profesor y cuatro de los atracadores que sobrevivieron al golpe, sin incluir a Helsinki. Os dije que había spoilers, ahora no os quejéis. La duda es quién será ese nuevo atracador, una de las teorías que más gusta a los fans es que se trata de Berlín. Casi todo el mundo quiere que Berlín haya sobrevivido a los disparos del final de la serie, lo de los spoilers iba en serio. De hecho y según publicaba Cadena SER, tanto Pedro Alonso, que interpreta a este personaje, como Esther Acebo, Mónica, estarán también presentes en la nueva temporada, a pesar de que no salen en esta primera foto. Eso sí, en el caso de Alonso, plataforma y productora todavía tienen que acordar de qué forma, ya que Berlín moría, supuestamente, durante el final de la serie. ¿Estará vivo o solo aparecerá durante algunos flashbacks? En su cuenta de Instagram, Alonso publicó en Semana Santa una foto con las siguientes palabras impresas. Domingo de Resurrección 2 Y si la enmascarada es Mónica, es decir, la rehén que se pasa al bando de los atracadores y de quien se enamora de Berlín, si lees en diagonal, igual te has saltado todas las advertencias previas acerca de los muchos spoilers que hay en este artículo. 3 Muchos creen que la figura enmascarada es la de un hombre, pero no está tan claro. 3 Es alguien nuevo A pesar de que en la imagen aparecen 5 de los personajes de la temporada anterior, alguno sugiere que no saldrá ninguno de los protagonistas de las dos primeras temporadas. 4 El nuevo atraco igual ni siquiera lo dirige el profesor, Álvaro Morte, sino alguien que sigue sus pasos y que podría ser esa persona enmascarada, los orígenes 4. Una precuela Esto es lo quieren muchos de quienes comentan en la página de Facebook de la serie, que apostarían por explicar cómo escogió el profesor a cada uno de los atracadores y, sobre todo, su infancia con Berlín, quizás enlazando más adelante con el presente. También quieren saber más sobre el origen del plan. 5 Better Call Berlín Hay quien sugiere una precuela en plan spin-off protagonizada por el propio Berlín. Está claro que este personaje asesino y violador ha caído muy bien a los seguidores de la serie. Otras líneas argumentales 6 Algunos solo quieren ver la vida de cada uno después del asalto, es decir, convertir una serie policíaca en un culebrón. 7 La inspectora se pasa al lado oscuro. Una vez alejada de la policía y además reunida con el profesor, la inspectora Raquel Murillo y Chi Arnuño, colaborará con el nuevo plan, sea cual sea. Quizás se convierta en una segunda Berlín, es decir, en la mano derecha del profesor. 8 ¿Qué hay del grupo de serbios que sacó a Tokio de la cárcel, como los conoció el profesor, volverán para chantajearle y exigirle a cambio un nuevo atraco? 9 Hay quien apuesta por temporadas independientes al estilo de Fargo, quizás en ciudades y países diferentes. 10 No hay nuevo robo. Lo que ocurrirá, según algunos, es que la policía atrapará a uno de los atracadores y el resto de la banda se verá obligada a sacarlo de la cárcel. De hecho, si Berlín sigue vivo, podría ser él. 11 Otra opción parecida, la policía los va cazando uno a uno. 12 Otros piensan que más que atraco, habrá motivación política, un mensaje contra el gobierno y contra los bancos. Algunos hablan de una posible versión española de V de Vendetta, con ciudadanos poniéndose las caretas de Dalí en mitad del plan. Esperemos que esta hipotética escena esté más lograda que la de los payasos en el hospital, los rehenes trece. A nadie le gusta Arturito, uno de los comentaristas quiere verlo, arruinado y medio oído. Aquí estamos muy a favor de Arturito, se equivoca en casi todas las decisiones que toma, así que es imposible no verse identificado con él. 14 ¿Qué hay del dinero? Muchos comentaristas están preocupadísimos por saber si los rehenes recibieron el dinero prometido por colaborar con los atracadores. ¿Qué más da como apuntábamos? Muchos seguidores de la serie han recibido la noticia de los nuevos episodios con recelo. ¿Para qué es tirar una serie ya cerrada y con un final más bien feliz excepto por las muertes de Oslo, Berlín y Moscú? Si has llegado hasta aquí, ya sabías que había spoilers. ¿Y para qué querrían meterse el profesor y los demás en ese lío? No son millonarios, ¿quién quiere trabajar siendo millonario? Será por cosas que uno puede hacer siendo rico. Aquí hay unos cuantos caprichos, cualquiera de ellos mejor que madrugar para ir a la oficina o a planear un atraco más o menos perfecto. Asterisco también puede seguirnos en Instagram y Flipboard. No te pierdas lo mejor de Berlín.